muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales a call of duty modern warfare otro vídeo más otro vídeo pero esta vez chavales mostrando la mejor clase de la ligera o la mejor a meter a la ligera de call of duty modern warfare de verdad una auténtica locura como ya sabéis antiguamente cuando está haciendo directos estaba consiguiendo siempre conseguir esta ventaja ligera vale hay un desafío que tienes que matar tienes que hacer dos tiros lejanos por partida así 25 veces y bueno por fin el otro día estuve haciendo un directo y me faltaban dos tiros lejanos y por fin la conseguí y menos mal que a conseguir chicos porque me he dado cuenta que es una de las mejores armas que hay en modern warfare chicos sí 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 300 huevos le estás colando no los chavales de verdad uno de las mejores armas que hay en este juego ahora mismo chavales es una auténtica pasada de verdad y bueno me estáis preguntando pero bueno dile ya por favor vale la holger chicos chicos sí 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 es la holger es la holger no me acuerdo exactamente el nombre específico pero os lo digo ahora mismo que yo tengo problemas decirlo la verdad se llama la holger 26 chavales vale y ahora estáis preguntando pero de verdad yo también de verdad tan buena este arma y yo diré sí obviamente sí obviamente yo yo lo miento yo no yo lo miento chavales yo lo miento yo pruebo yo soy chico de probador de armas y bueno vamos a hablar un poco de hecho vale vamos a hablar un poco de allá obviamente esto es una metadora ligera vale está bueno pues obviamente éste arma se encuentra también en warzone vale la holger 26 y bueno viene con un cargador doble tambor con 100 balas vale estáis bien a metadora ligera cargadores de 100 balas ya de por defecto vale chavales y bueno por qué me llama tanto esto encima esta arma y no las demás vale en este caso chavales este arma se parece mucha gente 36 español vale y bueno aparte de eso porque lo que viene siendo la estética de arma mola bastante es es un arma una metodora ligera pero no es tan pesada no es tan tocha tiene una vida metálica bastante bonita no es tan que te mire te tapa tanto la vida la visión vale y en este caso bueno pues la estuve probando en directo me saqué en una partida bastante bonita la verdad me hice en una cuarta y con ese arma muy rápido obviamente tiene 100 balas puede matar a muchas personas vale también tiene un daño un daño modesto vale un daño modesto pero tiene lo mejor de todo es que tiene un retroceso bastante bastante bueno y eso hace que este arma me enamore mucho más vale en este caso le he puesto empuñadura le he puesto culata le he puesto empuñadura delantera vale y también le he puesto cañón y en la bocacha también le he puesto cositas vale obviamente esta arma no la tengo al máximo decirlo pero con estos simples asesorios que le he puesto vale cada uno ya que lo ponga como quiera con estos simples asesores que le he puesto va muy bien chicos va muy muy bien la verdad le he puesto mira de perdón madre mía le he puesto mira de punto rojo chavales básicamente por el hecho de que digo vamos a probarla con punto rojo porque es decir que este arma la mira metálica como he dicho antes es buena si no voy a engañar pero me gusta mucho más con punto rojo es decir que con punto rojo yo no soy mucho acorde con las armas que tengan que tengan punto rojo pero en este caso me va muy bien con la vida una mira por defecto en este caso pero defecto no perdón una mira de punto rojo holográfica como tú quieras yo en este caso le pongo red point porque me parece más cómodo y no me tapa tanto la visión es decir que ya por defecto esta arma no te quita visión con la mira metálica pero es que este arma de verdad es que me ha enamorado tío es que me ha puto enamorado con este arma tío es que he jugado una partida de botín para subir un poco este arma y me he hecho 19 putas bajas tío 19 bajas yo solo en botín jugando solo contra squad o contra tío o yo que puñeta sé tío de verdad me encanta este arma un retroceso que se puede controlar perfectísimamente 100 balas en el cargador un daño normal y corriente bueno para hacer una notadora ligera y la mira metálica buena tío que más queréis chavales que más te veis va muy bien a largo alcance a corto alcance destroza al enemigo porque tiene una cadencia también bastante bastante buena y obviamente bueno a media distancia y a larga distancia como he dicho antes va muy bien porque es una metálica ligera obviamente así que bueno chicos yo de verdad os recomiendo que probéis este arma si es complicado conseguir tenemos tiros lejanos pero yo tengo la solución si queréis conseguir tiros lejanos verse el vídeo que os voy a poner por aquí arriba para que le echéis un vistacillo de cómo conseguir tiros lejanos fácilmente en cada último de enguerfe porque porque así vais a poder conseguir este arma mucho más rápido y mucho más sencillo sin complicarte la cabeza para eso estoy yo para estar para aquí está el búho para que se complique se coma la cabeza en plan vamos a ayudar a los suscriptores a conseguir tiros lejanos pues aquí está el tío a conseguir tiros lejanos mucho más fáciles y enseñarse del vídeo el consejo para nuestros amigos suscriptores por supuesto bueno por cierto antes de nada muchísimas gracias a todo el mundo que habéis suscrito al canal últimamente que estáis dando muchísimo apoyo de verdad besos a todos de verdad es que sois geniales de verdad muchísimas gracias por pertenecer a la familia del team búho por supuesto las redes sociales tenéis a ver la descripción si me queréis seguir y queréis saber un poquito más de mí y bueno seguimos hablando un poquito más de este arma que bueno yo de decir que este arma me ha fascinado de verdad la tengo nivel 23 y pienso subir al nivel máximo porque es que de verdad se merece subir al nivel máximo a full de verdad a full tío y bueno chicos no me quiero enrollar mucho más la verdad es un arma que bueno ya como he dicho antes se tiene que conseguir con tiros lejanos es complicado sí pero hacerlo chicos hacerlo hacerme caso porque va muy bien obviamente los tiros lejanos se tienen que hacer con ametridoras ligeras importante ponerse ametridoras ligeras y conseguir tiros lejanos chavales y de verdad es que os va me vais a echar mucha cuenta y me lo vais a agradecer después al usar este arma porque es que es una auténtica locura de armas de verdad me ha encantado me ha fascinado y de verdad que no tengo nada que decir es que estáis viendo lo que empleo que estáis viendo lo que emplee con ella es que tiene una movilidad normal es que tiene una es que dios mío de mi vida que va muy bien este arma así que nada chicos de verdad espero que os haya gustado espero de verdad que os haya servido este arma porque de verdad probarla sinceramente probarlo de verdad que es que es una auténtica locura y no la anterior arma que ha metido nueva que eso no vale para nada porque es que eso no vale ni para pisapapeles la olger 26 es la buena chico aparte tiene nombre hasta de vikingo tío que estoy viendo vikingo y estoy flipando lo joder así que nada chicos de verdad muchísimas gracias a todos espero que haya gustado espero que les haya servido bastante este vídeo un like se agradece muchísimo comparte de verdad comparte mi canal comparte mis vídeos a tus amiguetes que siempre le van a servir seguramente y se van a entretener muchísimo en esta cuarentena de esta pandemia que nos vamos a morir todos pero no yo voy a tener mi olger 26 en las manos y a reventar a todo el mundo me quiera infectar así que nada chicos redes sociales como he dicho abajo en la descripción nos vemos en el próximo vídeo y si no estás suscrito suscríbete ya que no sé qué estás tardando suscríbete por dios suscríbete ahora